¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal Sazón con Zeta. Deseando que tengan un día súper bueno y lleno de muchas bendiciones, comenzamos el día de hoy. Estos son los ingredientes de nuestra sencilla receta de hoy. Salmón, espárragos, un limón, dos dientes de ajo y tomate cherry. Estos tomates cherry son italianos, son tipo así bombas como se le dicen, pero son muy dulces y muy ricos. Así que ahora vamos a cortar los tomates. Bueno, ahora le echamos sal, es lo más importante, la sal, le echamos pimienta negra, y ahora lo cogemos para el otro lado. Para el otro lado. Y este de izquierda, el más grande. Le echamos sal también. No se preocupen que esta sal es muy baja. La pimienta que no nos falte. Vamos a echarle lo que es el limón. Este es el limón que tenía, que ya lo exprimí. Así que... Y vamos a dejarlo macerando por lo menos el tiempo que están los espárragos cociendo, ¿vale? En este caso yo lo tapo con un papel de cocina. Los tapo ahí para que se vayan macerando. Y entonces pasamos a la cocina, a los espárragos. Le echamos aceite. Nuestro oro líquido de España y de todo el mundo. Una gotita de aceite. Esperamos que ya está casi caliente. Y echamos los espárragos. A fuego medio-bajo. Porque necesito que se hagan bien. Le echamos un poquito de sal. Lo pongo, para mí, siempre al mínimo. Y lo tapo. Y lo tapo, lo tengo al mínimo para que se vaya como al vapor. Bueno, le vamos dando la vuelta. Y seguimos cociendo al vapor. Yo lo tengo al fuego mínimo. Bueno, amigos, ya han pasado cinco minutos. Y yo lo voy a ir dándole la vuelta. Pero yo, para mí, ya lo voy a sacar, ¿vale? Ya están ya muy blanditos y a mí me gustan casi al dente. Así que ya está perfecto. Por lo menos para mí. Ustedes pueden hacer otra cosa. Pueden ponerlo al vapor. Normalmente en una vaporera. Pasarlo al vapor, ponerlo al vapor y después lo saltean. Otra forma, puedes hervirlo, ponerlo a cocerlo en una ollita. Y cuando ya estén pasados, vaya, que ustedes vean que están blandos. Lo sacan, lo echan en un recipiente con agua hielo fría. Para que no pierdan el color verde de la clorosila de este espárrago. Y de ahí rápidamente se saca, se seca y se saltea. ¿Ven como hay tres formas de hacer los espárragos? Pero a mí esta es la forma que me gusta. Así que yo voy a sacar mis espárragos. Yo le he dado cinco minutos. Pero ustedes lo hacen de la forma que ustedes quieran, ¿vale? Ya sacamos los espárragos. Ahí mismo vamos a echar aceite de oliva. Un poquito nada más, bueno. Uy, que se me va la mano. Está parado. Y vamos a saltear nuestro jamón. Que tenga espacio. Vamos a subir al fuego. Medio alto. Porque quiero que se cocine rápido, de vuelta y vuelta. Quiero que se marque. Que se marque quiere decir que se doren por los dos lados. Pero que en el centro le quede un tocidín. Para que esté jugoso, para que no esté seco. Así que ahora mismo, vamos a darle la vuelta. Y ya empezamos a sacar el salmón. Aquí. Porque miren aquí. Ven como está esto. Vamos a saltarlo. Que todavía está un poquitín como crudo en el centro. Así yo lo quiero. Y seguimos sacando todo el salmón. Ahora bajamos el fuego y le echamos el tomate. Le echamos albahaca. Le echamos sal. Pimienta. Movemos y le damos 2 o 3 minutos. Las hierbas provenzales tienen albahaca, orégano, romero y tomillo. Recuerden que están mínimos. Ya esto está. Así que... Y ahora aquí ponemos nuestro pescadito. Y lo acabamos de cocinar al vapor. Lo tapamos. Y esperamos unos 3 minutos, nada más. Y tengo que decirle que tengo que abrirlo. Porque ahora mismo le he hecho el ajo. El ajo yo se lo he hecho muy particularmente cuando ya casi está, ¿vale? Porque el ajo crudo es muy bueno para los huesos. Así que... Que no quede nada. Y entonces con una cucharita vamos a ir echando de esta salsita, ¿vale? Que huele... Huele muy rico. Háganme caso. Esta receta van a ganar. Si tienes un invitado, vas a ganar. Lo malo es que van a querer volver a tu casa. Pero bueno, siempre todos son bienvenidos. Amigos, familia, todos. Ya probé la salsa y está riquísima. Bueno, amigos. Esto nada más que le queda. Y ahora vamos a echarle un toque muy particular mío. Que es almendra. Almendra molida. Esto es almendra molida. Se lo puedes echar cuando esté en el plato. Pero yo se lo he hecho aquí. Ahora lo tapo. Y queda riquísima. Y ya está. Lo dejo dos minutos. Y esperamos. Y así queda nuestro salmón con espárrago, tomate cherry y con costra de almendra. Yo le eché ahora mismo por arriba todo esto es almendra. En trocitos y en polvo. Así que ya tenemos nuestra receta de hoy. Siempre quiero darle las gracias a todos los que me ven y a los que me verán en un futuro. A los antiguos suscriptores y a los que van llegando, muchísimas gracias. Y con los comentarios que me van dejando, a la verdad que me dan mucha fuerza para seguir cocinando. Quiero decirles que pasen un excelente día y que disfruten de nuestra receta de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!